¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Con este material que te voy a compartir a continuación, culebras Las cosas sin sentido que te dan miedo Número 1 Cucarachos En el barrio es muy común que la humedad y las alcantarillas estén expuestas a todo lo que da ¿Por qué? Porque así funciona, Holmes En tus barrios así es Estás jodido Y aparecen los cucarachos de todas formas, tamaños, colores y hasta sabores Aunque no lo creas Traen una gran cantidad de proteína, Holmes A todos se les quita lo macho cuando huele el cucaracho ¡Ah! ¡Cálmala! ¡No mamar! Número 2 Luz apagada Basta con que tu jefita apague todas las luces o tu vieja o tú mismo, Holmes Eres capaz de mearte, de morirte de sed De que se incendie la casa, incluso, Holmes Antes de bajar a la sala o a la cocina con la luz apagada después de las 12 Algo que solo la gente de la pobreza de barril ha experimentado, culebras ¡Épale! ¡¿Quién apagó la luz?! Número 3 Truenos Así es, Holmes Como tus perros Empieza a tronar y como si nunca hubiéramos escuchado un perro trueno en toda nuestra miserable vida Nos tapamos hasta arriba Como si eso fuera a impedir que tronara menos o salvarnos de un perro rayo Escuchar truenos es normal Lo que no es normal es asustarte como una bestia encantada y delicada, Holmes Número 4 Viejitos Cualquier clase de anciano en un callejón es un símbolo de miedo Antes de pensar si es una persona armada, peligrosa, que trae todo un bandón para dañarte Lo primero que piensas es que un viejito en un callejón va a traer pero a toda la bola de fantasmas para jalarte las patrullas en la noche, Holmes Cosas sin sentido Cosas que solo pasan en el barrio fino, Holmes Esta noche contigo, hola Tombe las rebanas con madre, Holmes Bueno, bueno, el que sigue Número 5 Que se acabe la cheve Nunca falta el mamador que esta abre y abre la hielera, Holmes Piensa que acabándose la cheve no habrá un mañana para armar otra caguafiesta No habrá otro día para reventar el nudo del globo Piensa que si se acaba la cheve, se acaba la vida Esos sacachevefóbicos, bájenle tantillo y dejen de intensear, culebras Número 6 La suegra En el barrio así funciona, Holmes Viejitos en el callejón, la llorona, un niño en una escuela, un cementerio indio debajo de una secundaria y tu suegra La suegra puede ser la mujer más amable del universo, Holmes Así te lo digo La mujer más linda, más cariñosa, más pedales que tú Te paga el pedo Pero hay algo en el nombre que nos causa temor a todos los hombres de barrio, Holmes La palabra suegra no es de irse con cuidado, Holmes Es un chip en el hipotálamo que nos causa temor y alerta constante Número 7 Sin sentido que te da si eres de barril, Holmes Compártemelo junto con la fábrica de churros, Holmes ¡Hasta la próxima pena!